por mostrar sus curvas sin exhibir ningún tipo de reparo y quien la puede culpar con un cuerpo así, pues cualquiera, ¿verdad? Bueno, ahí está la fotografía para que vean ustedes si le encuentran algún parecido con Marilyn Monroe a Kate Upton de apenas 22 años de edad, cuerpazo y preciosa. Siete y media, seguimos con mucho más. Bueno, siete con treinta minutos y por supuesto hay que seguir con otras noticias. Claro, las noticias del mundo, lo que está ocurriendo, nos cuenta Cris. Bueno, por supuesto, seguimos destacando noticias importantes e interesantes y una última antes de irnos a esta pausa comercial. Hablamos de este metal que hace el agua rebotar. ¿Por qué? Porque sabemos que el agua muchas veces causa, pues vamos a poner el video en pantalla, causa muchos males y puede dañar nuestros objetos ocasionando óxido y también desgaste y deterioro, pero gracias a un innovador proceso con láser, los metales pues tienen la oportunidad de vengarse. Y ponemos el video para que usted pueda conocer este procedimiento. Los científicos de una universidad en Rochester han desarrollado una técnica utilizando patrones de láser extremadamente precisos que pueden hacer que los metales sean súper hidrofóbicos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues pueden ser repelentes al agua. Imagínese un poderosísimo teflón, esto podría causar este tipo de metales y este súper hidrofóbico proceso. También hablamos del material que es un revestimiento, sino también es una parte de metal y el agua en realidad lo que provoca es un rebote de la superficie y se desliza a través de eso. También con fines sanitarios en países pobres, esta puede ser una idea muy cercana al corazón de una fundación importante de Bill y Melinda Gates, lo cual pues los ayudó a fundar este proyecto. Gracias a las propiedades repelentes de la superficie, básicamente puede ayudar a limpiar sí misma cualquier de los objetos. Trabaja con una variedad de materiales, no sólo de metal, sino también materiales que son semiconductores de vidrio y otras cosas. Así que allí vemos entonces cómo es este procedimiento y cómo hace que el agua pueda rebotar a través de tocar un metal. Con esta información interesante, seguimos compartiendo más en Viva la Mañana. Gracias. Así es, son las noticias a esta hora y tenemos que hacer una pausa, pero en un ratito continuar con más información. María Aroné. Exactamente, nos vamos a la pausa, regresamos con esto y mucho más. Al volver hay más noticias, regresamos con estos temas. Una propuesta inmobiliaria podría afectar la naturaleza del parque ecológico Cayalá y el cinturón natural de la ciudad. Entérese por qué. Además, le diremos cuándo se realizará la gran colecta por parte de los jóvenes integrantes de Techo para mi País con la finalidad de construir viviendas para personas de escasos recursos. Y el baile y las sonrisas son apagadas por las balas en el gran carnaval de Río de Janeiro o en Brasil, donde los participantes, pese a la violencia, se rehúsan a paralizar la fiesta. Tenemos deportes que no pueden faltar, eso será en un ratito nada más, así que no se los pierda. Compra 150 quetzales en marcas participantes y podrás tener un excelente regreso a clases con Farmacias Batres. Ya volvemos.